Espera por favor no te vayas, en un momento dado de mi vida me dijeron, yo no sé si a ti te pasó, que Dios es grande, que Dios es maravilloso y que Dios es digno de gloria y que Él tiene aquí tu vida sostenida en sus manos y no solamente a ti sino a todo ser humano. Lo que pasa es que no tenemos que dejar guiar por ese Dios tan grandioso, por ese Dios tan maravilloso, cuando Dios te lleva aquí nada te va a tocar, entonces una de las cosas que tenemos que entender es que Dios siempre te va a llevar de su mano, nunca te va a soltar, la grandeza de mi Señor nunca se agotará, nunca se agotará. La hermosura, la hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, cuán bello es el Señor, así lo dice la canción, cuán hermoso es el Señor, sabes, me puedes seguir en esta plataforma, dale la y dale corazoncito, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, la grandeza de mi Señor nunca, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá, quizás este fue uno de los cánticos que cuando inicié en estos caminos del Evangelio me aprendí, cuán bello es el Señor porque Dios es bello, cuán hermoso es el Señor porque Dios es hermoso. La belleza de mi Señor, la belleza de mi Señor, Dios tu belleza nunca se agotará, siempre permanecerá esa belleza, esa hermosura de ese Dios tan grande, de ese Dios tan glorioso, de ese Dios tan majestuoso. Y sabes que, a Dios le plació que tú le sirvieras, a Dios le plació que tú exaltaras su nombre, que tú glorificaras su nombre y que entendiéramos, en un momento dado, este conocimiento no lo tiene todo el mundo, ¿sabes por qué? Porque Dios saca de lo más bien para avergonzar al sabio, estamos estudiando la vida de Job y en la vida de Job damos cuenta cómo este hombre vivió tan amargas experiencias, tan amargas situaciones, tan amargos momentos, pero Dios obró a través de él. ¿Por qué? Porque dejó una enseñanza, nos dejó un aprendizaje significativo, nos dejó esos momentos que él vivió, que cualquier ser humano puede vivir, a cualquiera se le puede morir, un hijo, un familiar, un tío, un primo, la madre, los padres, a cualquiera se le puede morir un familiar. Y a cualquiera, cualquiera puede salir en la bancarrota y saber qué fue lo que hizo Dios con Job y entender cuál fue el motivo de que Dios le restableciera otra vez lo que él tenía, porque a Job se le regresó otra vez lo que él tenía y mayor. Entonces, ¿los seres humanos pasamos por pruebas? Claro que sí. Pasamos por dificultades? Uh, bastante. Pero ¿sabes qué? Dios te ayuda a solventar cualquier problema, Dios te ayuda a solventar cualquier situación, cualquier conflicto, cualquier desmotivación que tú tengas a Dios. Dios, Dios es, en Dios todo es posible, si puedes creer, se mueve la mano de Dios, decía que cuán bello, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, la belleza de mi Señor nunca, nunca se agotará, la hermosura jamás, siempre resplandecerá su amor, y es que su amor es eterno, te ama con amor eterno, nos ama con amor eterno. Dice que, si él detiene, mira lo que hace Dios según Job, si él detiene las aguas, todos se cercan, si las envía, destruye la tierra, con él está el poder y la sabiduría, suyo es el que yerra y el que hace errar, él hace andar despojados de consejo a los consejeros, y entontece a los jueces, él rompe las cadenas de los tiranos, y les ata una soga a sus lomos, él lleva despojados a los príncipes y trastorna a los poderosos, o sea que la grandeza de Dios, viste que nunca se va a agotar, estuvo por allá en una época donde, donde hubo ese diluvio, y diferentes, en diferentes tipos de contextos, Dios está, Dios está en el contexto familiar, Dios está en el contexto social, Dios está en el contexto religioso, Dios está en el contexto político, si le permitimos que esté, y sabes, él es el que cambia todas circunstancias, él es el que cambia toda situación, él es el que cambia toda, toda problemática, toda vicisitud que esté pasando en un momento dado, él calma la tempestad, él calma las situaciones, así lo dice Job, y él quiere cambiar tantas cosas que le están sucediendo al ser humano, pero nosotros tenemos que permitirle, que ese Dios maravilloso, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera de vivir, cambie esa manera donde tú te encuentras que pareciera que no, que no tuviera sentido, porque algunas veces nos sentimos así, algunas veces nos sentimos que la vida no tiene sentido, te cuento la historia de Josefina, Josefina se casó, enamorado, yo, yo enamoradísimo, muy enamorado, wow, y eso era lo máximo, cuando eran novios, chocolate, cuando era, cuando tenía dinero, se la llevaba para el parque, para el cine, y Josefina ilusionada, en ese momento cuando Josefina le dice, le dicen a Josefina, nos vamos a casar, y Josefina alegre, me voy a casar, me voy a casar, y Josefina muy alegre, wow, wow, quiero casarme, y le comentaba a todas las amigas y a todos los amigos que se iba a casar, y que iba a cumplir su sueño, y su sueño era casarse con un hombre, con el hombre de su vida, entonces, un momento dado, si se dio, y se conocieron, muchos se conocieron, tanto que se conocieron, y Josefina se dio cuenta que tipo de persona fue la que escogió como su esposa, y que tipo de persona fue la que escogió como su esposa, aquel personaje tan, tan déspota, tan mala, ya Josefina, un momento dado, de su historia, Josefina, se casaron, pasó el tiempo, pasó un año, dos años, y ella viviendo la ilusión del casamiento, y el hombre cambió, porque los hombres cambiaban de la noche a la mañana, el hombre cambió, ya no era el mismo, ya no era el mismo que le llevaba el chocolate, ya no era el mismo que la hacía reír, ya no era el mismo que vivía con ella, y en un momento dado de su historia, ya no era el mismo, era una persona déspota, prepotente, que le hacía la vida de cuadritos a Josefina, porque Josefina no podía compartir con sus compañeros, con sus amigos, entonces, de pronto, Josefina se fue amargando, se fue entristeciendo, ya no, ya pensaba que todos los hombres eran iguales, hasta que un momento dado, porque Josefina estudiaba en la universidad, un momento dado, llegamos a ver a Josefina con una gafa, y gafas en el ambiente de clase, decían los compañeros, Josefina, ¿y por qué tiene gafas dentro del ambiente de clase?, ella no hablaba, ya no era la misma muchacha que sonreía ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, sino que, alguien de confianza se le acerque, le dice, quítate las gafas, y se las quitó, bueno, las quitó, le vio los ojos todos morados, y todos nos quedamos sorprendidos, porque Josefina tenía los ojos morados, ¿qué te pasó?, no, mi esposo me está golpeando, y el amor que te tenía, no, se acabó, ahorita es una posesión, posesivo, me hace tanto daño, y nosotros nos quedamos sorprendidos, nos quedamos sorprendidos, y a ver a Josefina, ¿y por qué no lo denuncian?, por los niños, eso no tiene nada que ver, ¿y qué me va a dar de comida?, o sea, se sentía como hartada, porque así se siente la mujer hartada a un hombre, entonces, en ese mismo instante, Josefina como que reflexionó, y le dijo, sí, voy a hacer algo, voy a hacer algo, entonces hubo un momento de cambio, un momento de transformación en Josefina, y Josefina no se quedó así, un momento dado, nos llamó, y fuimos cerquita de su casa, y cuando el hombre estaba a punto de golpearla, alguien tomó un teléfono, lo grabó, y lo llevó, y fue denunciado, la policía llegó, se lo llevó, y ella ahora, ¿ahora?, ¿qué hago?, quedó sola con sus niñas, y ya estaba a punto de graduarse, ya le faltaba poquito para graduarse, pasábamos los meses, y Josefina se gradúa, profesional de carrera, se fue para que los papás, el hombre intentó molestarla, ya lo siguió denunciando, le dieron un sitio donde podía haber los hijos, y de pronto, Josefina encuentra su primer trabajo, se divorcia, y conoce a un hombre dentro de la empresa, que ya ni se imaginaba quién era, y fue, fue un, una sorpresa para ella, cuando ella llega ahí, y se vuelve a enamorar por segunda vez, el joven no le dice quién es, ni nada, ella fue muy sincera, ella dice, yo tengo dos hijos, no importa, el que quiera Vicente quiere a toda la gente, le dice, bueno, y, y, y Josefina, para contarte, para calmar la historia, cortar la historia, Josefina, hoy en día, es empresaria, el muchacho con el que se enamoró, era el dueño de la empresa, donde Josefina trabajaba, pero le vio un talento muy grande a Josefina, porque Josefina talentosa, de verdad, y, se casaron y Josefina, y fueron felices para siempre, como dice la canción, la, la historia, entonces seguimos aquí, él rompe las cadenas de los tiranos, y les ata la soga a sus lobos, él lleva despojados a los príncipes, y trastorna a los poderosos, priva del, habla a los que dicen verdad, y quita a los ancianos del consejo, él derrama menosprecio sobre los príncipes, y desata el cinto de los fuertes, él descubre las profundidades, las tinieblas, y saca a la luz la sombra de muerte, él multiplica las naciones, y él las destruye, esparce las naciones, y vuelve a reunirse, él quita entendimiento, a los jefes del pueblo, de la tierra, y los hace vagar, por un yermo, sin camino, van a tientas, con unas tinieblas sin luz, y los hace errar, como borrachos, que maravillosa palabra de Dios, aquí Job, está demostrando la grandeza de Dios, y lo que Dios, lo que Dios quiere hacer, eso es lo que Dios hace, sabes, hay momentos, en que nosotros vivimos, experiencias agradables, momentos que vivimos, experiencias desagradables, que no agradan, que no nos gustan, pero sabes que, lo más maravilloso de todo, es que, cuando Dios está contigo, él te ayuda, a solventar cualquier situación, cuando Dios está contigo, él te ayuda, a solventar cualquier problema, cualquier prueba, que estemos viviendo, él nos ayuda, a soportar, Job vivió esta experiencia, Job vivió estas pruebas, Job vivió estas dificultades, quizás, para él la vida, no tenía sentido, porque cuando uno pasa, por diferentes dificultades, la vida no tiene sentido, para el ser humano, pero déjame decirte, que, que hay momentos, en que nosotros aprendemos, tanto en la vida, que, que nos abandonamos, completamente, en las manos de Dios, y, ya no queremos hacer, nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, y decirle a Dios, Dios mío, que se haga tu voluntad, y no la mía, así, en un momento dado, en nuestra historia, lo hacemos, y, allí es donde reconocemos, la grandeza de Dios, por eso es que inicié, cantando, no cantando, sino diciéndote, la belleza de mi Señor, nunca se agotará, la hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá, porque cuán bello, cuán bello, y cuán maravilloso, es nuestro Dios, cuál gran Dios, Dios, sabes, si está necesitando de algo, o de algo, dile al Señor, Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame tú, yo no puedo, solo no puedo, se hace imposible, se hace difícil, pero aquí estamos, aquí estamos, delante de tu presencia, reconociendo Señor, que tú tienes el poderío, como lo hizo Job, Job aquí reconoce, que Dios tiene el poderío, sobre todas las cosas, en el capítulo 12, Él está reconociendo, que Dios tiene todo el poderío, y que Dios, es el que se mueve, como Él quiere, y como Él desea, conforme a su hermosa voluntad, conforme a su hermoso poder, porque cuando tú y yo, tenemos a Dios, bajo nuestro, nuestro, Él, estamos nosotros, bajo el cuidado de Dios, entonces Dios, establece su pacto contigo, y conmigo, y se mueve, y te dice, me quiero mover en ti, quiero hacer cosas grandes en ti, pero déjame hacerlas, entonces Dios, allí, se manifiesta, en nuestras vidas, se manifiesta, en nuestro ser, y actúa, como Él quiere, y como Él desea, sabes, que maravilloso es servirle a Dios, y reconocerlo, en todos nuestros caminos, saber que Dios, tiene la última palabra, en lo que te está sucediendo, es algo espectacular, porque Dios, tiene la última palabra, sabes, cuando no puedas más, cuando la situación se te hace, se te haga difícil, abandónate, o mejor dicho, vamos a abandonarnos, a los brazos del Maestro, a los brazos del Rey, y seguimos conmigo, sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarda, comparte, dale el aire de corazón, recuerda que los buenos somos más, lo mejor está por venir, que Dios te ama. ¡Gracias! ¡Gracias!